hoy en la sana show tenemos un invitado muy especial directamente desde España un cantante que te presenta este proyecto que te va a encantar eres así es el día de hoy tenemos un invitado muy especial él es español y que tiene muchos años en este digamos entretenida y ofrecida carrera musical que ofrece de muchos géneros a lo largo de los tiempos entonces él ha estado en agrupaciones pues desde que era un chamaco que ha gustado la música ha armado bandas por aquí ha colaborado con artistas importantes en España ha hecho una gran carrera sólida en Europa y ahora ha decidido expandir sus horizontes es decir llegar a Latinoamérica él empezó en Argentina de España brincó para acá para Argentina y de Argentina a Chile de Chile Uruguay de Uruguay para acá y ahora está en México en el tal platicamos con él referente a su proyecto musical en el cual el último que ha hecho se llama Redención y que nos va a presentar justamente cómo ha sido el pulir una carrera musical de lo que ha sido a lo mejor desde sus rebeldías de más joven hasta ahora hacerlo un poquito más limpio y tan menos sofisticado para hacer un poquito más emotiva la música y sus composiciones y todo lo que hace es todo esto y te lo presentamos aquí en el sal de show el día de hoy me da mucho gusto presentarles a él es español pero ahorita está en Uruguay pero ahorita me va a platicar toda la historia que anda haciendo en Latinoamérica porque llegaste por Argentina verdad hola qué tal querido sí hace casi cinco años abandoné mi zona de confort vital antes que musical dejé toda mi comodidad que mucha la verdad de muestra y la verdad que vivía bien de gira ganando buena platá como estaba tan cómodo que me aburría fíjate no sé qué decir esto mucho van a pensar pero que tonto el español este no pero era como ir a una oficina de 8 a 3, era todo demasiado conformista y monótono así que me eché la vida a la espalda, tomé mis instrumentos mi estudio de grabación, todo lo necesario y acepté este reto de cruzar el gran charco y venirme a vuestro lado del mundo sobre todo a explorar en lo personal y luego también a explorar en lo musical y abrir camino y aquí sigo, aquí sigo 5 años después a ver, cuéntame, estabas en España porque ya tienes una carrera recorrida un buen rato explorando diferentes géneros ¿qué te atrajo de Latinoamérica? para decir, sabes que Europa es una cosa, pero allá es como que otras cositas siempre a lo largo de la historia ha habido personas que de un lado o de otro del mundo pues han convencido o han intentado que músicos dieran el gran salto para para probar fortuna ¿no? siempre nos han vendido las mismas historias en España de el mercado es más grande tu música encaja perfectamente a mí también fueron dos productores en Argentina los que llevaban mucho tiempo un par de años detrás de mí con esos argumentos pero yo no lo hice por eso yo no lo hice como otro músico más para abrir mercado probar fortuna que al fin y al cabo es lo que hacemos ¿no? porque es nuestro trabajo yo lo hice porque necesitaba un cambio vital entonces siempre me había traído la posibilidad de pasear por este lado del mundo y y el todo el tiempo que tardé el pensármelo lo resolví una tarde de verano me levanté del sofá saqué el boleto y tres días después estaba en Buenos Aires en Argentina que es donde empezó toda esta historia fue así dije ¿por qué no? quizás me esté perdiendo algo bueno y estoy en el momento adecuado en mi vida con la edad adecuada con la experiencia adecuada para dar este salto de fe maravilloso y aprovechar el tiempo y explorar así que fue ese impulso definitivo que algunas veces las personas necesitamos para encarar nuevos sueños y nuevos proyectos y como decimos en mi tierra aquella tarde de verano en el sofá se me cruzó el cable adecuado y dije adelante pase lo que pase ¿por qué Argentina? ¿por qué empezar de allá abajo? arriba no porque como estaban allí los productores en Buenos Aires pues por algún lugar tenía que empezar ¿no? tenían un proyecto bastante parecía sólido para mí y dije bueno pues vamos a empezar por Argentina pero pero con la intención que sigue siendo la misma de viajar con mi guitarra en la mano por toda Latinoamérica por toda Hispanoamérica pero cuando llegué y me contaron in situ allí tomando un café en un McDonald's en el centro de Buenos Aires pues la propuesta no me gustó porque ellos me veían como demasiado viejuno para mí ¿sabes? José Ballesteros con traje con corbata y yo digo puede que tenga la edad pero mi espíritu no es ese todavía todavía hay rock and roll todavía hay fuerza hay ilusión hay motivación mi espíritu es muy joven y combativo y no me gustó lo que me ofrecieron y en ese momento tuve que decidir vuelvo a España y me olvido de todo esto o empiezo a tocar puertas por mi cuenta y me busco la vida yo solo y es lo que estaba haciendo pasé un año y medio en Argentina luego me vine a Uruguay y en medio de todo fui a Chile y en marzo del año pasado cuando empezó todo esto de la pandemia el 2020 perdón del 2020 pues tenía previsto gira promocional en México visitar muchísimas ciudades y meter un poco la cabeza ¿no? en todo eso digo tenía pero puedo decir que tengo porque México va a ser el primer destino al que voy a ir cuando la normalidad sea normal de verdad ¿no? ¿cuáles han sido los cambios que te llamaron la atención de España a Latinoamérica? llegaste a Argentina es otra cultura vas a Chile es algo medio similar y Uruguay también tiene un estilo similar cada uno con sus diferencias pero ¿qué es la diferencia que te ha llamado a ti a decir si estoy bien por el buen camino que has cogido? básicamente te puedo decir y sí que es verdad que lo que te cuentan o lo que se aprecia en los medios de comunicación y lo que te venden de Latinoamérica no corresponde mucho a lo que es la realidad pisando tierra ves yo tampoco puedo todavía no he viajado todo lo que quisiera y no he podido profundizar pero desde luego lo que sí te puedo decir es que ninguno de los países en los que he estado y con los que hablo como contigo todos los días me he sentido fuera de lugar ni me he sentido un extranjero ni siquiera me he sentido un entre comillas español con el significado que cada uno le quiera dar yo es que tengo también una forma de entender todo esto muy particular yo me considero un ciudadano del mundo yo no voy con la patria en la boca estoy orgulloso de ser de donde soy granadino andaluz y español en ese orden pero donde estoy soy y soy muy empático con los países con sus culturas con su gente con su música con su forma de entender la vida y eso me facilita pues eso no sentirme fuera de lugar de momento en ningún sitio por donde he pasado me han tratado maravillosamente bien quizás sea esa la la diferencia que esperaba y que no fue y luego en lo musical evidentemente cada país tiene su propia personalidad y su desencrasia eso está muy claro pero tampoco hay un abismo quiero decir el patrón es el mismo cada uno tiene su identidad en el rock en el pop en lo comercial en el folclore y yo creo que lo bonito de todo esto es poder enriquecerte y poder explorar y en mi caso poder ir incorporando ideas a mi propia música con mi estilo si te voy a reconocer que como músico y que no que no se me molesten los españoles que me puedan estar escuchando o viendo como músico me siento mucho más querido y mucho más respetado en Latinoamérica en Hispanoamérica que en mi país y lo digo con todas las consecuencias ser músico aquí es ser músico es una profesión es un trabajo en España si alguien me pregunta ¿a qué te dedicas? ah, o yo soy músico no, eso está muy bien pero ¿a qué te dedicas de verdad? no te toman en serio esa es la gran diferencia quizás y has aprendido de muchas culturas de donde has caminado y ¿has venido a México? he tenido perdón ¿has venido a México? mira estuve en Distrito Federal cuatro noches me invitó a la Warner Music porque había posibilidad de firmar un contrato con otro proyecto y otra banda y fue uno de estos viajes promocionales de estarse en Madrid súbete al avión nos vamos para allá pero visto y no visto querido o sea todo fue muy rápido muy pasional cuatro días de fiesta disfrutando de las calles disfrutando de la ciudad disfrutando de todo y tengo que reconocer que no me que no me acuerdo de casi nada sí me acuerdo de una bella mexicana a la que luego escribí una canción que ya sí me acuerdo pero no pude profundizar pero bueno estas son las historias que luego merecen la pena ser contadas en Canceler y ya por tres veces he planificado gira en México para ir que es lo que tengo previsto y estar entre vosotros tranquilamente sin prisa sin sin caducidad en el tiempo viajando conociendo visitando los medios haciendo show y espero espero poder hacerlo este mismo año este mismo año cuando desaparezca de una vez todo este miedo y toda esta incertidumbre que tenemos la pregunta iba hacia que es cómo te imaginas México en cuestión cultural para tu música pasionalmente grandioso las cosas se viven en este lado del mundo de una forma mucho más pasional que la podamos vivir ¿sabes qué le pasa al español? que a veces queremos ser demasiado europeos y eso no nos viene bien al carácter deberíamos de mirar mucho más a Latinoamérica y dejarnos llevar y ser pasionales yo ya te digo estuve cuatro noches en vuestra capital y viví una historia maravillosa que se convirtió en canción pues me imagino estando mucho más tiempo con esa forma tan especial de ver la vida que tenéis tan pasional y tan intensa en todos los sentidos yo me lo imagino así a ver hablo con muchos mexicanos de diferentes puntos del país y supongo que entre vosotros cada uno no es el mismo ser del norte que del sur imagino no lo sé o del este o del este eso pasa en España también pero yo me imagino eso intensidad intensidad vivir la vida con intensidad en cada momento al menos lo que yo pretendo y aprender mucho bueno y culturalmente pues yo ya hace muchos años que estoy fascinado con vuestro país en todos los sentidos así que lo que quiero lo que quiero ya es pisar tierra de una vez aquí vas a encontrar de todo desde comida cuando comida va a haber un montón para conocer y muchas cuestiones culturales que esto te va retroalimentando artísticamente es decir cada zona que en la que llegas conoces te nutre en una cuestión artística sí porque vivir es una canción querido vivir es una canción todos escribimos nuestra propia canción todos los días desde que nos despertamos hasta que nos dormimos y yo la canto con mi guitarra y con mi voz pero cada uno de vosotros los que escucháis los que veis cantáis vuestras propias canciones vitales cuando os comunicáis con vuestros semejantes vuestros amigos vuestros seres queridos entonces cada experiencia cada paso que das cada lugar que conoces cada persona con la que te cruzas en el camino pues es un es un es un trocito de texto es una palabra que puede encajar perfectamente en una historia que estás contando en en una canción son vivencias ¿sabes? son vivencias por eso mi otra gran pasión en la vida que me nutre mucho a la hora de escribir canciones es viajar yo tengo un gen viajero muy 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 desarrollado me comprende y me perdona si no le doy lo que merece mi amor sabe estar conmigo estaba leyendo que eh has pasado por varios experimentos musicales desde los más sofisticados eh fusiones y demás pero has llegado como a algo más orgánico se refiere a que vale más sacar a tu guitarra y mostrar tu sentimiento algo más tecnológicamente compuesto siempre he tenido si hay una lección que se puede aprender después de casi 37 años de profesión y sigo siendo un gran desconocido y probablemente lo seré siempre uno de tantos que luchan todos los días es a tener a tener los oídos muy bien abiertos a no encerrarme en un solo estilo y a dejar que las ideas los conceptos puedan enriquecer mi manera de entender la música evidentemente hay un sonido jo tengo mi manera de ser autor de componer de grabar los instrumentos en mi estudio de ser productor en mi tierra hay una frase para eso yo me lo guiso yo me lo como y todo queda en casa a veces acierto a veces me equivoco pero hace muchos años que me liberé de la industria musical en ese sentido llevo mi carrera como quiero y al hilo de lo que me preguntas pues la música es un estado de ánimo no me planteo como como va a quedar una canción si me levanto enojado o nervioso probablemente tome la guitarra eléctrica le meta una buena distorsión y me salga una canción de corte rockero muy potente si me levanto cariñoso triste gris pues probablemente me ponga el piano me ponga la guitarra acústica las canciones tienen su propia personalidad y yo me dejo llevar por eso no tengo nada no tengo nada premeditado a priori no pienso en eso de bueno voy a hacer una canción rítmica una balada voy no más bien me miro al espejo y digo a ver español jo ¿qué te pasa hoy? ¿cómo estás? ¿no? y en función de eso pues van naciendo las canciones y luego es darle vestirlas de la manera que consideras más bonita para que puedan gustar a los demás por supuesto porque llegas a una tierra reggaetoneramente de moda ¿no? sí pero mira antes me preguntaba sobre esas diferencias sobre esas cosas pero no es tanto como parece querido yo hay de todo lo que pasa es que las modas pues siempre son más visibles mientras duran ¿no? porque todo el mundo les da más cancha les da más bola las tienen más las ponen en el escaparate para el consumo masivo pero todo lo demás está ahí el rock siempre va a estar ahí el rock no va a morir nunca el pop comercial entendiendo buenas canciones buenos cortes mira yo soy muy fan de Elefante una banda mexicana y de Rayleigh Barba para mí ese tipo es un maravilloso hacedor de canciones es pop pero la lírica las letras los trovadores eso siempre va a estar ahí luego las modas van o vienen duran más ¿sabes qué me pasa a mí? que yo no tengo prejuicios mucha gente me pregunta ¿haciendo la música que haces tú harías un reggaetón? pues sí pues seguramente es muy divertido y cualquier día sorprendo y digo le he puesto esta base tiro para adelante cuento esta historia con mi toque personal me he divertido mucho y ahí está ¿no? creo que independientemente del estilo musical las canciones si son buenas canciones y entiéndase por buenas que expresen una emoción o o ayuden a alguien a ser más feliz o ayuden a alguien a a desahogarse o a consolarse pues es una canción que merece la pena y da igual que sea rock reggaetón o lo que salsa cumbia de hecho yo hago pop o rock pero en mi canal podéis encontrar cumbia una cumbia un bolerito algo de folclore con todo mi respeto a los grandes de los géneros pues yo me voy atreviendo ¿por qué no? es divertido oye y te tocó varios cambios a ti en la música en cómo se trabaja en la industria desde que tenías el respaldo de la industria ¿no? una disquera o sea más así luego viene el cambio al digital ya no se hacen tantos discos físicos como antes luego entran las redes sociales ¿cómo te has adaptado tú a las redes sociales como un instrumento de trabajo? yo hace muchísimos años casi al principio de mi carrera me independicé de la industria musical de las risqueras de los productores y de los managers no me gustaba y hablo de finales de los 80 90 decidí llegar a mi carrera como yo quise en todos los sentidos como te dije antes soy autor compositor instrumentista productor y encima mi jefe de prensa y eso es lo que hay porque además todas son facetas de mi trabajo que me apasionan y que me encantan yo soy un rara avis quizá pero a mí por ejemplo hablar contigo con los medios a mí me encanta me gusta hablar contar mi historia y por supuesto dar a conocer mis canciones y todavía con la edad que tengo y los años que han pasado me emociono cuando está sonando una canción mía en una radio o en la televisión donde sea me voy adaptando bien uso la tecnología intento estar al día con los medios que tengo es fundamental el otro día comentaba con una locutora mexicana también en su programa me preguntaba bueno ahora que tenemos todos estos medios es mucho más fácil promocionar y digo ahí está la trampa porque al final todo depende de la actitud si tienes todos los medios del mundo pero no tienes ganas de pasar 10 horas delante de un computador y del celular pues te vas a quedar en casa y no va a pasar nada yo es que nunca he dejado yo nunca he esperado a que suene el teléfono yo soy de los del no, ya lo tengo por lo tanto no tengo nada que perder y voy a tocar todas las puertas que sean necesarias y tenemos esta maravillosa tecnología que encima nos permite cruzarnos en el camino escucharnos y vernos pues es una siembra y una recogida maravillosa añado para acabar este tema pero no nos acostumbremos a esto no por tener todo esto a mí se me van a quitar las ganas de decirte amigo mío el mes que viene me voy para México a callejear a pisotear los medios a pasearme con mi guitarra eso estoy deseando por mucha tecnología que podamos tener porque si perdemos las ganas de ser presenciales vamos a perder las ganas de ser seres humanos y yo soy de besos y abrazos y eso la tecnología no me lo va a quitar nunca en lo personal y en lo musical pero la gente ¿cómo te puede encontrar en las redes sociales? bueno estoy en Facebook como Jo Canciones Vividas en Instagram en Youtube estoy como Jo Un Hombre Hecho de Música ahí tenéis un montón de canciones de todos los estilos todas de autoría todas propias y añado algo también en plataformas digitales como Spotify Amazon bueno todas las que hay pero yo invito a todo el mundo que si queréis podéis descargarlas de Youtube porque son libres no tienen ningún coste yo lo que quiero es que todo el mundo pueda acceder a mi música de una forma gratis gratuita y libre ¿tu canal de Youtube está igual como Jo? estoy como Jo Un Hombre Hecho de Música ok Jo Un Hombre Hecho ¿Un Hombre qué? ¿Lleno de Música? Hecho de Música sí Jo Un Hombre Lleno de Música estás si te entendimos en Instagram en las plataformas digitales y en Youtube ¿correcto? sí porque con eso tengo bastante querido que todos los días inventan una plataforma nueva y ya es que no hay tiempo bueno yo cuando ya pregunto ¿cómo vamos a hacer la nota? y yo tengo ya casi se me va ¿no? Telefónica Zoom StreamYard Meet todos los días hay algo nuevo ¿no? y en cuanto el Twitch lo otro de momento queridos míos que me estáis viendo Facebook Instagram y Youtube y ya tenemos suficiente ahí te voy a preguntar sobre todo al TikTok ah sí pues todo el mundo me está apretando un poco pero ¿cuándo vas a hacer el TikTok? tampoco tampoco es necesario estar en todos los lugares porque estén de moda me explico todo es una plataforma promocional lo entiendo pero el que quiere encontrar algo que le interesa lo va a encontrar y yo creo que a veces mucho mejor restar que sumar tanto con dos con tres sitios donde esté toda la información diariamente yo diariamente publico mis promociones mis videos cada dos meses lanzo una canción nueva y de momento me va muy bien y todo el mundo me puede encontrar ahí soy muy directo en eso podéis encontrar mi número de teléfono escribirme llamarme y sí puede que algún día cuando me hayan tomado cuatro cervezas de man me haga un TikTok no no te lo voy no te lo voy a negar porque todo puede pasar pero de momento hay suficiente ¿no? ahora como quiero decir la que puedas darle tu atención necesaria sin necesidad que sean diez quince mejor tres bien trabajadas ¿no? que la gente que la gente esa respuesta tuya ¿no? claro no por diversificar mucho vas a hacerlo mejor y vas a conseguir más resultados a veces como bien dices centralizarlo todo en dos o tres puntos desde el punto de vista de la promoción y del marketing es mucho más efectivo ¿no? y yo lo hago así yo diariamente publico mis entrevistas diariamente y todo lo que voy haciendo y es fácil encontrarme además me buscáis como veis en la camiseta en la remera como jo con el acentito y seguro que aparezco por algún rincón rápidamente ¿no? es que bueno para aquellos que no saben jo es la abreviación de José sí fíjate a veces a veces tan sencillo lo tienes delante de las narices y no te das cuenta porque yo tardé mucho en encontrar mi nombre artístico le daba vueltas como te conté al principio estas señoras de Buenos Aires querían que me llamara artísticamente José Ballestero y a mí me parecía muy viejuno eso ¿no? muy clásico muy pero yo ya estaba en la Argentina y no tenía nombre artístico y fue uno de mis primeros conocidos allí quien me llamó en un bar en los bares suelen ocurrir cosas importantes y me llamó y me dijo jo ¿quieres una cerveza? y dije carajo ahí estaba ahí estaba ahí estaba era tan sencillo como cortar José por la mitad cortito fácil de recordar indoloro y así me quedé y así me quedó y desde entonces bueno te manejaste como jo ya de ahí para atrás sí dependiendo de la zona del mundo con la que hables me dicen jo pero de la mitad me llaman jo otros me dicen jo ayer hice una entrevista con Italia y era jo también da igual lo importante de un nombre artístico es que cuando se pronuncie se sepa de quién se está hablando y a quién te tienes que dirigir cuando lo vas a buscar en las redes sociales ¿no? y en ese sentido la verdad es que estoy muy contento estoy muy contento y muy agradecido eso a mí a ese amigo que me lo recordó aquel día porque si no lo hubiera hecho probablemente seguiría dándole vuelta bueno ahí está búsquenlo como como jo ya dijimos como lo pueden encontrar y escuchen su música sobre todo conózcanla y enamórense de la música porque no y te esperamos en México cuando ya estemos caminando lo más normal posible pues desde luego que sí más pronto que tarde ya te digo que es mi primer destino y nada muy agradecido querido por haberme dado esta oportunidad estar en tu programa conversar contigo con tu audiencia que sé que es mucha y buena poder haber contado algo de mi historia y difundir mis canciones y para allá voy en cuanto pueda tierra mexicana a disfrutaros a aprenderos y a hacer música y a contar historias así que muchísimas gracias pero ahora sí disfruta de México no solamente cuatro días disfrútalo bien de comida de gente de música de cultura de todo sí sé que tengo sé que tengo para rato o sea pero eso es lo bueno de todo esto que cuando dejé España me fui sin ataduras sin cadenas soy absolutamente libre y puedo ir donde quiera y estar el tiempo que quiera mientras haya plata haya dinero suficiente la salud me lo permita y las neuronas extras que me quedan pues funcione más o menos bien entonces la intención es esa ¿no? viajar a México y estar el tiempo que sea necesario sin prisa ya veré en qué rinconcito de vuestro maravilloso país pero la idea es esa ¿no? meter la cabeza y empaparme de todo aprender y vivir historias para hacer canciones por supuesto ahí está pues muchísimas gracias por conocerte por la plática y por compartir tu proyecto musical gracias a ti querido chao a todos nos vemos nos vemos sonríeme con una hueca no me basta para darme la alegría necesaria y que yo pueda hacerte sonreír sonríe hacerte sonreír sonríe sonríe o como se llama el José es la abreviación de José él nos platica que justamente en esa parte que decía bueno voy a presentar este proyecto en Latinoamérica y el primer pringo que vio fue en Argentina y de ahí bueno fue conociendo las costumbres el público latinoamericano que si es distinto si es distinto hasta poder subir a México que es donde está ahora promocionando su música en el cual sigan las redes sociales así como va como va en el cual encontrarán diferentes etapas de su carrera y también en las plataformas digitales encontrará diferentes canciones que él ha hecho producido y expuesto en diferentes etapas de su carrera musical una gran recomendación que te hacemos aquí en el Santer Show bueno nosotros ya nos vamos nos da mucho gusto que nos haya acompañado el día de hoy nos vamos siempre agradecer la suscripción en verdad a mí me da mucho gusto que cada vez que se estrena un programa Santer Show siempre vemos un número que va sumando a los suscriptores y en el cual nosotros agradecemos mucho sobre todo los me gusta los comentarios de cada uno de los programas nos puede seguir en las redes sociales síganos como espectacularTV.com ya sabe que ahí hay muchas cosas tanto en Facebook como en Instagram que estamos mostrando siempre tratar de llevarles lo mejor de la información artística y a mí me puede seguir en Instagram como Irving Sandria para poder continuar un ratito dentro de las redes sociales es importante también que se den un clavadito aquí www.espectacularTV.com donde encontrarán diferente información del entretenimiento del espectáculo donde encontrarán todos los programas del Santer Show y muchas cosas más que ofrecemos ahí merengues nosotros nos vemos en el siguiente programa porque ya estamos ya ya ahora sí en lo último de esta temporada número 18 y que esperemos que todavía le guste lo que necesitamos por hacer en este programa nosotros nos vemos en el siguiente Santer Show aquí por espectacularTV.com hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!